Hola chicos, hola chicas, que tal, como estáis, aquí estamos otro día más en mi canal, en esta ocasión no es nada de Minecraft, es Donkey Kong Country Tropical Freeze Un juego que estoy jugando para la Wii U, le he dado un poquito de caña, me ha parecido interesante traerlo al canal para enseñaros un poquito de que va Porque yo, es un juego que había jugado hace muchísimos años, hacía mucho que no lo jugaba Y tenía ganas de traeroslo un poco después de haberle dado un poquito de caña Ya os digo que es un juego que me resulta complicadillo, a lo mejor vosotros lo veis como muy fácil, para mi me resulta un poquillo complicado Pero es un punto a favor bajo mi punto de vista, porque las plataformas que son muy fáciles, pues bueno, siempre tienen ese puntito en contra Yo creo que la dificultad es un punto a favor en este caso, para mi gusto, vaya Sabéis que soy una manca, yo si pudiera cambiarle el nombre al canal se lo cambiaría, sería Sara la manca No el que tengo, pero bueno, es lo que hay Y entonces vamos a empezar con el primer nivel, estoy muy bien en el mundo, que ya he jugado un poquillo Para enseñaros un poquito de que va, ¿no? El primer nivel, tampoco quiero haceros spoilers de mucho Porque no tengo pensado subir todo el juego, ni mucho menos, porque me he informado y sé que es muy largo Y subir el juego en todo el canal creo que sería demasiado, pero quién sabe, ¿no? Yo subo este primer episodio, a lo mejor, y mañana, o pasado, o dentro de 3 o 4 días, os ha gustado Y queréis que suba un par de fases más, pues yo no tendría ningún problema de hacerlo en absoluto Es un juego que me parece muy entretenido, que me parece divertido Y bueno, eso, si queréis ver más en el canal, solo tenéis que dejar like en el vídeo Comentarlo, compartirlo, y esas cosas que hacéis también vosotros, que sabéis hacerlo muy bien Y nada, así que, si os gusta, lo dicho, no os cabréis conmigo, que sabéis que soy una manca en todo lo que hago Pero bueno, es lo divertido de esto, yo me lo paso bien Así que vamos para allá, es un juego que me trae muy buenos recuerdos, porque, como os digo, es un juego que jugaba yo de pequeñita Pero de muy pequeñita, muy pequeñita Porque, ¿por qué? ¿Esto por aquí puedo ir? Ostras, no, vale, no me deja Porque es un juego que jugaba yo de pequeñita, vamos a hacer así, torbellino por aquí Yo no tenía consola cuando era pequeña, esto lo he comentado muchísimas veces Mi madre me decía, de eso nada, tú dedícate a hacer lo que tienes que hacer, que es estudiar Y no me quería comprar consolas, ¡ya! Entonces, pues no tenía consolas, y cuando venía mis primos a casa, o me iba yo a casa de mis primos, se las robaba Y jugaba así, con mis primitos ¡Eh! ¡Ven aquí pajarito! ¡Uapa! Y esta moneda conseguida Y es un juego que me trae buenos recuerdos de eso, ¿no? De mi infancia Cuando yo era joven Y está bastante bien Aparte de conseguir los plátanos del Donkey Kong de toda la vida Te van saliendo moneditas Te van saliendo, pues, como veis ahí, las letras de Kong Yo creo que lo recuerdo desde antes ya esto No sé si me lo estoy inventando, ¿no? Pero yo tengo recuerdo de que ya estaba eso antes, ¿no? Ahora, ahí está ¡Joder! Lo he conseguido la primera ¡Qué grande! ¡Eh! ¿A quién se puede ir? Y es un juego que es, como os digo, complicadillo Porque tienes que interactuar mucho también Con los enemigos que te encuentras por el camino Para conseguir todas las monedas y todas las bananas Entonces, el nivel de dificultad está en eso No os vayáis a pensar que me... No sé ¡Ah! Bueno, sí, podéis pensar lo que os dé la gana Porque si no, me han caído mierda ¡Sube! ¡No! ¡He perdido el mono! ¡Ay, qué torpesa! Me ha comido una planta granívora Ven aquí, pequeña Baja ¡Uy! Bueno, tío, pero Sara, ¿qué te pasa hoy? Estoy atontada, ¿vale? No pasa nada, no os enfadéis Estoy atontada, solo es eso He conseguido una pieza de puzzle Creo que es otra parte de... ¡Otro! ¡De la! Me he muerto, tío, imposible ¡Imposible! Bueno, no pasa nada La liga está ganada Me he muerto por torpe Porque estoy aquí hablando con vosotros Y yo me desconcentro Entonces no pasa nada Ahora lo voy a hacer bien Lo que pasa es que ahora salgo sin mono Bueno, no pasa nada Ya conseguiré al mono Eh... Al mono acompañante este que tenemos Creo que tengo que volver a cogerlo todo otra vez Pero bueno No hay más problema que ese ¡Uh! Ahora lo haré un poquito más rápido Porque esta parte ya la visteis Y para que no os enfadéis conmigo Y hagáis... ¡Dislike! No, dislike es malo ¡Espera! ¡Uh! Ahí está Entonces, bueno Pues tenemos aparte del mono que visteis antes Que me dejaba volar Como con un cohetillo Que tenía en el culete Tenemos otro mono Pues por ejemplo La chica La rubia Que lo que hace es volar con su coleta Que damos un salto Y ella nos elevaría otro poquito más No os quiero enseñar mucho tampoco Porque no quiero, como os decía Espolearos mucho Por si os lo tenéis O lo estáis pasando O lo que sea, ¿no? Yo soy una manca Tanto que puedo espolear mucho Pero... ¡Salta, pequeño! ¡Salta, Montes! Ahí está vos Vamos abajo otra vez Pero es un juego divertido Es un juego de estos plataformeros Que a mí me encantan Que le he hecho horas y horas Y acabo cabreándome Porque soy una manca Pero me divierto ¡No! ¡Pájaro malo! ¡Ah! Pero me puede ser normal esto, tío Que me quede... Maldita planta carnívora ¡Te odio! ¡Ven aquí! Ahora ¡No, bla, bla, bla! ¡Ay! Que no tengo al mono Y no puedo volar Tenía que haber esperado ahí ¡Opa! Vale, vale No pasa nada Esto viene y va Así que ahora Es cuando yo tengo que saltar Es que antes con el mono El mono te protulsa Y yo puedo llegar hasta aquí Sin problema ¡Watú! 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 Pequete saltamontes Y aquí tengo una palanquita ¡No! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto lo que había detrás? No lo habéis visto No lo habéis visto Porque no os habéis enterado Pero había una cosa divertida ahí atrás Que por eso yo subo este juego Es por eso No es por otra cosa No es que me guste muchísimo el juego No es que No, no Es que hay cerdos en el juego Entonces, claro Si hay cerdos Los que seguís mi canal Sabéis que yo cuando hay un cerdo Pues Me desvivo Me desvivo por el juego Porque hay cerdos ¡Ven aquí, plátano! ¡Míralo qué lindo! Un cerdo con gafas ¡Ay, qué cosa! Es un checkpoint No es nada más que eso Es un cerdo checkpoint Eso no se ve en todos los juegos ¿Vale? ¡Oh! ¡Qué susto! Plátanos Para mí Bueno, no ¿Os acordáis de que el juego? A ver, es Odyssey Se llamaba, creo recordar ¡Quieto! Que decía Bueno, no Para mí Y se tiraba pedos también Creo que hay algo ahí, ¿no? Ahora no puedo subir Bueno, aquí tengo un mono Amigo mío Amigo mono Se me encarama en la chepa Vale Muy bien También vas a bajar, ¿no? Claro que sí, campeón Cuidado, pájaro ¡Uh! ¡Cate, cate, cate, cate! Mira, ¿veis? Os voy a enseñar ¿Veis que tiene un comete en el culo? Pues eso es lo que me hace a mí propulsarme O aguantarme en el aire en este caso A ver qué hay aquí abajo ¡No! ¡Maldita mi estampa! ¡Bruja de aire! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Para arriba, para arriba! Esto hacemos así Un globito ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Mi mono! ¡Salta! ¡Salta! He cogido las dos bananas ¡Banana mágica! ¡Uh! Ahí está Y ahora Espérate, que venga esto de vuelta Para conseguir esa vida Que no la quiero para nada Pero ¡Uh! Estos dos plátanos sí que los quiero Que soy muy mono ¡Mua! Hay eso ahí que no sé cómo se pilla No tengo ni idea ¡Uh! No tengo ni idea Igual hay que hacer algo Con esto Eso es que ya lo he hecho Por eso te digo que no tengo ¡No! ¡Maldita tartaruga! ¡Ah! Que ya sé cómo es Me acabo de dar cuenta Para arriba, para arriba Pero mono, para arriba Mono Me cago en el Donkey Kong De las pelotis Que te vas a matar Machote ¡Ja! A ver, a ver Deja que la tartaruga ¡Venga a mí! ¡Hoy está! ¡Vamos, vamos! Ahora me moriré ¡Uf! ¡Qué bien lo he hecho ahí, eh! ¡Sube! Necesito una vida, eh Esa O No era capaz de conseguir Una Never in the Life Y ahora ya me he dado cuenta Cómo era Es con la tartaruga Hay que tirar la tartaruga La tortuga Al aire, al agua ¡Madre mía! Un pájaro Que corre mucho este pájaro Pero está muy divertido El juego, la verdad, eh Ya sabéis que me desquicio mucho Con los plataformas ¡Tío! ¿Qué potencia de brazo tiene? Me desquicio mucho Con los juegos plataformeros Porque lo quiero hacer Todo así a la primera Súper rápido Y no se puede, tío Hay que tener mucha paciencia Pero yo la paciencia La tenía en la muela del juicio Y me la quitaron el des pasado Con lo cual ¡Toma! Ya poco me queda Voy a intentar coger ahora La pieza de puzzle ¡Ahora! ¡Toma! La he pillado Esto de los barriles Me trae tan buenos recuerdos ¡Ahora! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Uh! El mono saltarín ¡Ya! ¡No! Era mío globo He perdido el globo No pasa nada Va, una vida, por favor, eh Que la necesito No me quiero morir ahora Porque el checkpoint Creo que me quedaba Entre Cáceres y Badajoz Por ahí ¡Ay! Un cerdo con checkpoint Gracias, amigo Te estaba esperando ¡Ah! Un mono, amigo Dos viditas más ¡Uh! ¡Arriba! Vale ¡Uh! Me he dejado Me he dejado Platanicos A ver Píllalo Ahora está Ahora está ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Pingüinos! Amigo pingüino ¡Cómo mola, tío! Vale Cuidado Cuidado Que te muerde Te ha pillado El culo La planta Amigo Cuidado ¡Hop! ¡Arriba! Aquí hay una moneda Ahora ¡Hop! Y ahora esto Pillo esto Aquí ¿Eso es un topo? ¿Qué eres, amigo? No sé qué es eso ¿Qué tipo de animal era ese? ¡Hop! Oye, me he muerto ¡No! ¡No, tu vida! ¡Qué susto me has dado! ¡Coleguis! ¡Hop! ¡No te rompas! ¡Uh! ¡Qué bien lo he hecho Porque se rompa la tercera! ¡Hop! Me he muerto esa vez Pero ahora lo estoy haciendo bastante bien Ahora os digo esto Y me moriré o algo ¿Sabes? Aquí esto me di cuenta Antes Hace un momento Mirad ¡Hop! Lo que hay que hacer ¿Ves que hay ahí? Ven aquí Hay una G Ahí Del Kong Que hace así ¡Pah! Y viene Y se gira eso Entonces yo ahora lo puedo pillar desde aquí Ven aquí ¡Wah! Y salta pequeño canguro Y salta pequeño canguro ¿Y aquí para qué te subes? Ah, pues mira Eso no lo sabía yo ¿Sabía que es una fase oculta? ¡Mira, mira cómo sale hasta que le doy! ¡Oh! Es una fase oculta En la que hay que coger moneditas Entiendo yo O plátanos Correcto En 30 segundos Las típicas Vaya De esas que se me dan a mí tan mal Porque lo que os decía antes La paciencia me la perdí ¡Con la muera del juicio! Dios mío Qué manca eres, Sara Sube 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 ahí Vale, ahora aquí Ahora aquí abajo Vamos que lo tiene Sara ¡Oh, qué grande! Pero pilla eso, Sara Píllalo Ahí está, ahí está Otra pieza de puzzle Yeah Yeah, nigga Yeah Vamos Y ahora podemos Continuar con nuestra aventura Con un muro a la espalda ¡Uh! Cuidado, amigo mío Que te pillo Y te revienta ahí, ¿eh? Mira Esto sería otro mono Pero como ya tenemos uno a la espalda No podemos hacer nada Así que lo tiramos ahí Mira, aquí hay algo ¡Uh! Tú muerto, topo Espérate, espérate Aquí me dice Espérate, espérate, espérate Aquí hay algo Un plátano Y aquí me dice Que le dé a la A Como un Bobbreaker ¡Hijo! Los enemigos se convierten en globos Que son como vidas, ¿no? Vidas no para esta fase Sino para todas las fases del mundo Cosa que es buena Y aquí Hace así Y se destruye Todo lo que es el mundo Y ahora tengo que meterme aquí Y de barril en barril Y tiro porque me toca ¡Uh! Como el juego de la oca ¡Venga! Apaga placa Y aquí Ya es el final Seleccionamos por ejemplo La monedita La monedita nos ha tocado Más moneditas para nosotros Y eso sería el final De la primera frase Que habéis conseguido El Kong ¡Uh! Y me faltan piezas de puzzle Que no tengo ni idea Me imagino que será Pillando todos los plátanos Que yo creo que los he pillado todos Pero igual me quedo alguna atrás Entonces esto ha sido Donkey Kong El nuevo para la Wii U Que lo estoy jugando aquí Porque no le paro otra cosa Entonces es lo que hay Entonces nada chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Si queréis más Pues me lo dejáis en comentarios Y dadle a like Compartir el vídeo es sano Es bueno Es bonito Es bien Así que nada Yo espero que os haya gustado Y está bien también Para cambiar un poquito Y no ver tanto Minecraft En mi canal Que también me gusta Yo juego a más cosas Que no son Minecraft Pero a veces me quedo aquí Subiendo Minecraft Porque sé que os gusta Y bueno pues Por probar un poco otras cosas ¿No? Así que nada Dejad like si os ha gustado el vídeo Y yo espero de verdad Que os haya gustado Y nada Nos vemos pronto ¡Hasta luego!